La próxima semana juega el equipo de Miki Ortega a las 7 de la tarde de nuevo en el ciudad de Algeciras. En ese escenario, en ese lugar, jugó también el balón mano, pero las cosas le fueron peor. Arremolque en todo momento del equipo de Ben Almadena, del Maravillas Ben Almadena, el equipo de Iñaki Pérez alcanzó al final al rival, pero no pudo rematar la victoria. Al final, el conjunto de Algeciras cayó de un gol. El club balón mano ciudad de Algeciras regresó a casa para jugar frente a balón mano Maravillas Ben Almadena en el pabellón ciudad de Algeciras. Al interés del partido, se le unió que el club celebró el Día de los Niños. Por ello, invitó a los niños de la base de Cádiz y escuelas infantiles, así como a los adultos que los acompañaban, que dieron ambiente a un partido en el que el ciudad de Algeciras perdía en casa por 25-26 frente a un Maravillas que mandó en el marcador del partido. Los de Iñaki Pérez remontaron las diferencias al final, pero no remataron en un partido que les deja con 11 derrotas, un empate y siete victorias que le dan 15 puntos. Los de Iñaki Pérez remontaron las diferencias al final, pero no remataron las diferencias al final del partido. Gracias. Gracias. Gracias.